Y ese aplauso fuerte, 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 que se escuche. A continuación, vamos a invitar a la señora Marcela Cárdenas, a ver qué es el aplauso para recibir la señora Marcela Cárdenas, a hablar con su hija, Angelina Cárdenas. A continuación, vamos a invitar a la señora Marcela Cárdenas. ¿Dónde están los aplausos? Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. A continuación, vamos a invitar a la señora Marcela Cárdenas. Y ese aplauso fuerte, 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 que se escuche. La señora Marcela Cárdenas, bailando con su hija, Angelina, esa linda después de la selección. Fuerte, fuerte el aplauso que se escuche nuevamente. De esos momentos tan bonitos y tan especiales que estamos disfrutando en esta linda noche, vamos a continuar con el baile con los familiares. Y vamos a invitar a la abuelita a que pase a bailar esa linda selección. A la abuelita de Angelina, vamos a invitar a la señora Rosy Cárdenas. A la abuelita de Angelina, vamos a invitar a la abuelita a la señora Marcela Cárdenas. A la abuelita de Angelina, vamos a invitar a la abuelita 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 a la abuelita. A la abuelita de Angelina, vamos a invitar a la abuelita 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 a la ab Salgado, fuerte un aplauso para recibir al señor Andrés Salgado y vamos a invitar a las siguientes personas que vayan volteando a la cámara, si son tan amables para tomarle la fotografía, fuerte un aplauso para recibir al señor Andrés Salgado por fin, claro que sigamos se continuará también con el señor Mario Cárdenas ahora te pasamos al centro de la pista y así continuamos también vamos a recibir con un fuerte aplauso el tío José Luis Cárdenas va a pasar al centro de la pista acompañarnos el tío José Luis Cárdenas va a pasar al centro de la pista como si de arriba me dio un del pasado como un regalo me dio el destino y continuamos a recibir con un fuerte aplauso el tío Elías Gutiérrez lo van a pasar al centro de la pista Elías Gutiérrez al centro de la pista para el tío Sista Gutiérrez vamos a continuar con el tío Samuel Gutiérrez ahora te pasamos al centro de la pista y en ese momento vamos a presentarles vamos a seguir con un fuerte aplauso a su padrío el señor José Luis Rodríguez ahora te acompañarnos al centro de la pista vamos a continuar con el tío Raúl Jiménez vamos a acompañarnos al centro de la pista en ese momento vamos a recibir con un fuerte aplauso a su unión Catalino Jiménez vamos a pasar al centro de la pista y en ese momento vamos a presentar a su tío Jesús Cardenal Jiménez Jesús Cardenal Jiménez ahí al centro de la pista vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jesús Cardenal Jiménez a su tío Raúl Jiménez al centro de la pista a su tío Raúl Jiménez y así continuamos siempre sigamos con un fuerte aplauso a su tío el señor Miguel Jiménez vueltos aplausos para Miguel Jiménez en este momento vamos a recibir con un fuerte aplauso a Carlos García a Carlos García por favor de acompañarnos al centro de la pista Carlos García al centro de la pista a Carlos García ¿Quieres una foto para nosotros? ¿Están disfrutando? ¿Están disfrutando? Ok, aquí. ¿Están disfrutando? Y en ese momento vamos a cantar. Recibiendo un fuerte aplauso. A la señora González. 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 ¿Qué? I got it. What's up everyone? We'll come back and answer some questions in a little bit. Enjoy the show. I got it. Ooooo No. Pueblo a dormir Que me asusta como el mundo vive Que me alejo Que me alejo es mi hermosa Deseo que en bendición Me puse arriba Me llamo del bozo Muchísimas gracias a todos los amigantes que participaron esta noche en este hermoso baile familiar fuerte los aplausos por supuesto que sí para la ladrina Selena González y así cumplimos este hermoso baile vamos a continuar esa noche con el baile de los primos vamos a darle fuerte los aplausos nuevamente para la ladrina Selena González y vamos a recibir con un fuerte aplauso en este momento a su primo Javi García vamos a continuar con lo que será el baile de los primos fuertes los aplausos para Javi ya está listo Javi y así comenzamos y vamos a continuar esta noche con su primo Rubén García por favor de pasar al centro de la pista el baile de los primos y así se está listando y vamos a presentar en este momento a su primo Javi García Javi García ya se siente grande ya cumplió 10 años y ahora es muy feliz dice su mamá que la niña siempre y vamos a continuar ya está listo Javi García ¡Qué cámaras al centro de la pista! ¡Qué cámaras al centro de la pista! ¡Qué cámaras! Dice su papá que la niña era una chiquilla divina Que no lo repitaba en su rezo y que lo llenaba de mí Y vamos a conmigo, presentando esta noche a su primo, Junior Gutiérrez A la compañera del centro de la pista ¡Qué cámaras al centro de la pista! ¡Qué cámaras al centro de la pista! ¡Qué cámaras al centro de la pista! Y lo tiramos a San H, y vamos a presentar a su primo, Gerardo Gutiérrez Gerardo Gutiérrez al centro de la pista ¡Qué cámaras no dice que la perca siempre fue caprichosa y perca Que le cortaba las llamadas y que lo agarraba a caer Y vamos a seguir avanzando esta noche Y vamos a recibir con un fuerte aplauso Que nos subimos Eduardo Gutiérrez Eduardo Gutiérrez al centro de la pista Eduardo Gutiérrez Vamos a presentar a tu primo Juan Luis Gutiérrez Al centro de la pista Primo Juan Luis Gutiérrez Al centro de la pista Venga en la que va a ir Ya se siente grande Ya murió a mi se ha hecho Y ahora es tu fe Venga en la que va a ir Ya se siente grande Ya murió a mi se ha hecho Y ahora es tu fe Y aquí toquemos con Ryan Gutiérrez ¿Dónde pasas? Ya que la niña Siempre fue sencilla Vamos a continuar con él Y Gutiérrez al centro de la pista Que era una chiquilla muy buena Venga en la que va a ir Ya se siente grande Ya murió a mi se ha hecho Venga en la que va a ir Ya se siente grande Ya murió a mi se ha hecho Venga en la que va a ir Venga en la que va a ir Y vamos a continuar con Cristóbal Jiménez Ahora va a estar al centro de la pista Cristóbal Jiménez Ya se siente grande Ya murió sucia Julio Gutiérrez Ahora va a estar al centro de la pista Dice su papá que la niña Era una chiquilla divina Que no lo olvida de ti Julio Gutiérrez Al centro de la pista Sammy Gutiérrez José Daniel Vamos a pasar al centro de la pista Vamos a continuar con José Daniel Gutiérrez Vamos a pasar al centro de la pista Vamos a continuar con Emanuel Gutiérrez Vamos a pasar al centro de la pista Julio Clávez Julio al centro de la pista Vamos a pasar al centro de la pista Vamos a pasar al centro de la pista Son ustedes que no dan tu maravillera Y vamos a continuar presentando también a nuestro hermano Diego Párdenas Muy bien Vamos a pasar al centro de la pista Y así continuamos presentando a nuestro hermano Diego Párdenas Y por último vamos a recibir un fuerte aplauso a Miguelito Jiménez Bueno la jornada para Miguelito Jiménez Y así concluimos este monstruo de los primos Muchísimas gracias A todos los participantes y a los compañeros de esta noche Así concluimos este monstruo de la pista Así concluimos este monstruo de la pista Muy bien Muy bien Por supuesto les doy muchísimas gracias a todos los primos esta noche vamos a continuar con lo que viene siendo el Bindis y en estos momentos la familia Cárdenas Jiménez les quiero agradecer a todos los familiares y amigos que están presentes en esta noche para celebrar por favor les vamos a pedir que pasen los familiares y amigos a la mesa del Bindis por sus copas y acompañar por supuesto a nuestra quinceañera a las siguientes personas que vayamos nombrando si son tan amables de pasar donde se encuentra por supuesto la quinceañera acompañada por sus padres junto con la corte de honor vamos a invitar a Mónica y a Raúl también a Luis y a Deyanira Jiménez a Junior y a Elvia Gutiérrez a Norma y Sixto Gutiérrez a Raúl y Fabriola Jiménez a Luis Cárdenas a Nelly y Roberto Peña a Liz y a Jackie Jiménez a Catalino y Juanita Jiménez a Ludivina y Víctor Cantún a Rosy y Alma Cárdenas a Kari y a Miguel Cuevas a Diana y Leticia a Rodo y a Nalinda si son tan amables de pasar a la mesa principal muchísimas gracias les vamos a pedir que vayan tomando sus lugares porque la fotografía es muy importante cada quien en su lugar la gente de fotografía y video hace un excelente trabajo y se lo va a notar más adelante ya cuando la familia vamos a invitarlos a ustedes que disfruten de esta noche tan increíble que se va a estar viviendo y se va a estar disfrutando aquí en De Gala ya la gente está reunida les pedimos que tomen sus lugares a la gente que se encuentre un poquito para atrás que se hagan un poquito para enfrente para que luzcan todos en la fotografía ándale muy amables es verdad que sabemos que se la van a pasar increíble ya están listos ahí acomodándose damas y caballeros que se la van a pasar increíble ya están listos ahí acomodándose damas y caballeros dejando sus 15 años dejando sus 15 años en compañía de todos ustedes ándale ya vamos agarrando un poquito más de confianza ándale ya vamos agarrando un poquito más de confianza en verdad que se siente la buena vibra en esta noche pueden tomar asiento la gente que se encuentra ahí en la mesa principal porque vamos a continuar con lo que viene siendo el regalo sorpresa nuevamente le decimos muchísimas pero muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esta linda noche y vamos a continuar con el regalo sorpresa y los padrinos de regalo sorpresa son Ludivina y Víctor Cantú fuerte aplauso para ellos y los padrinos de regalo sorpresa son Ludivina y Víctor Cantú fuerte aplauso para ellos Ludivina y Víctor Cantú ellos son los padrinos de este precioso regalo sorpresa les pedimos a los padrinos que le regalen una foto antes de abrir el regalo que sabemos que es de este precioso regalo sorpresa les pedimos a los padrinos que le regalen una foto antes de abrir el regalo que sabemos que les pedimos a los padrinos que le regalen una foto antes de abrir el regalo que sabemos que le entregan este precioso regalo con todo el cariño y con todo el amor se merece un aplauso muy bonito fuerte, fuerte el aplauso miren que bonito y que detallado viene esta preciosa caca sabemos que trae un regalo muy especial fuerte el aplauso, miren que bonito y que detallado viene esta preciosa caca sabemos que trae un regalo muy especial para Angelina donde está el aplauso más fuerte damas y caballeros que le escuchan fuerte, fuerte aquí es la fotografía adelante Angelina con una bella sonrisa y muy emocionada también ella empieza a abrir su regalo que tal si le regalamos un grito a nuestra quinceañera ¿dónde está ese grito? padrinos de regalo sorpresa Ludivina y Víctor Cantú empiezan a salir globos y más globos ándale sale otra preciosa caca es un regalo muy bonito que le tienen preparado a sus padrinos queremos agradecerles por esos preciosos regalos que le van a hacer la entrega con una bella sonrisa y emocionada que se le nota en su cara Angelina empieza a abrir su primer regalo ¿qué es lo que será? ¿qué es lo que será? queremos que lo muestre para que la gente lo mire miren la cara y la emoción que tiene Angelina fuerte, fuerte el aplauso son unos audífonos fuerte, fuerte el aplauso se vale aplaudir más adelantito le vamos a tomar una fotografía gracias 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 gracias